En el corazón de la innovación y la lucha por la inclusión de las personas en riesgo de exclusión sociotecnológica, dos mentes brillantes apostaron por una solución tecnológica para asistir a las personas con discapacidad visual. Les hablamos de María José y Verónica, las ganadoras del Tech Campus 2019, creadoras del Bastón Inteligente. El Bastón Inteligente supuso una transformación en la asistencia de las personas con discapacidad, donde a través de sensores de vanguardia se programó el bastón para guiar a los usuarios de manera inteligente, detectando obstáculos para una movilidad segura e independiente. Estas visionarias abordaron el desafío de la accesibilidad con determinación y creatividad, marcando el paso para que desde el presente Hackathon Internacional Malabo 2023, queramos dar continuidad a esta brillante idea, rompiendo la brecha de accesibilidad con la tecnología, a través de nuestra temática, tecnología asistencial, pensada para todas las personas con alguna discapacidad física. Por todo eso, nos complace presentarles a Carlos Daniel Ondoangue, un joven entusiasta de la tecnología que nos ha sorprendido gratamente por su capacidad de superación y su mente creativa, siempre en beneficio de los que menos incluidos están. Su discapacidad visual ha sido su principal motivación para la generación del cambio, pues se ha visto inmerso en varios proyectos de comunicación aumentativa y alternativa asistida en tecnología. Además de los numerosos proyectos en los que está inmerso, el joven Carlos Daniel es emprendedor y creador del proyecto IAT Access. Hola a todos, mi nombre es Carlos Daniel, programador de entornos accesibles e impulsor del proyecto Centro IAT Access. Gracias por ver el video.